Y ahora nuestro destino es ir al teatro de la mano de Gaby Radice con una interesante propuesta, Gaby. Eso sí, pero recordarles las palabras de ese magnífico creador que es Javier Dolte en su manifiesto en estos tiempos de pandemia cuando decía la praxis del arte es el alimento espiritual de la sociedad. Ir al encuentro de teatro, ir al museo, ir al cine, esa presencialidad tan poderosa. Bueno, mañana, martes, ocho y media de la noche, en el espacio Callejón, ahí en Humahuaca y Bulnes, se vuelve a dar Valeria Radioactiva, una obra de Javier Dolte, dirigida y por supuesto que está protagonizada por un equipo fantástico. María Oneto ha sido aplaudida por esta creación. La historia de una novelista, de una mujer que escribe telenovelas, culebrones, está escribiendo una historia sobre la inmortalidad, pero está enferma. Entonces, a partir de aquí empieza la presión de los productores para sacarle hasta la última idea de la cabeza. ¿Dónde se ve el universo Dolte? Bueno, en toda la locura que es el desdoblamiento de personajes. Hay un laberinto frenético de lo que es la ficción, la fantasía, lo que piensan. Todos con una gran performance actoral realmente para aplaudir. No se la pierdan, martes, ocho y media, Valeria Radioactiva de Dolte en el espacio Callejón.